Buenos días y bienvenidos a un nuevo magazine informativo de la UNED de Barbastro. Comenzamos con el repaso de las actividades más destacadas que han tenido lugar durante los últimos días. El pasado 11 de abril tuvo lugar la entrega de premios del segundo concurso de pintura joven de la librería Valentina Cáncer. Durante el acto se entregaron los premios a los ganadores que pudieron visitar la exposición de las obras seleccionadas. Os recordamos que podéis venir a ver todos estos trabajos expuestos en nuestra librería en la calle Argensola 60. El 26 de abril, los alumnos de la UNED Senior de Fraga realizaron una visita al Tozal de Mayata, dentro del curso Un viaje por el pasado a través de las fuentes históricas. Con una climatología excelente, los alumnos pudieron desplazarse hasta el abrigo rupestre contemplando los espectaculares paisajes de la Sierra de Guara. En su camino de regreso a Fraga pasaron a hacernos una visita al centro de Barbastro, en donde pudieron ver la exposición, me acuerdo, de Vicente García Plana, en la sala de exposiciones de la UNED de Barbastro. En el marco de la exposición Percepciones en el tiempo, que acoge la sede de la UNED de Sabiñánigo desde su inauguración en junio del año pasado, se ha celebrado un encuentro entre el artista Miguel Mainar y los alumnos de la Universidad para Mayores. Con el visionado de las imágenes de algunas de sus exposiciones y el diálogo permanente con los alumnos, intentando dar respuesta a todas sus preguntas. El artista ha hecho un recorrido por su biografía desde sus inicios hasta la actualidad, lo que les ha ayudado a comprender mejor su obra, todo el trabajo de investigación y creación que hay detrás de cada uno de los cuadros que les han acompañado durante todo el curso. También en Sabiñánigo tuvo lugar el pasado 16 de abril la conferencia de Teresa Otal Algunas Calas de Humor en la Literatura Española, una interesante actividad a la que el público se entregó por completo y algunos jóvenes de los colegios de Sabiñánigo pudieron leer fragmentos de las obras más representativas de la literatura clásica. Bueno, pues Marta nos va a leer el primero en el que se estrena con este hombre. Más máscara, longaniza, salieron a la vez de mi boca. Para los tontos o para los que no fueron aptos para el cargo que tenían. Deben ser vestidos magníficos. A ver, ¿qué dice? A las 14 horas del día 15 de abril, una vez extinto el plazo de reclamaciones, se declaró como ganador del concurso de ideas para la construcción del nuevo edificio de la UNED de Barbastro, el proyecto Conecta más Comparte. Este proyecto, presentado por un equipo de arquitectos, fue el mejor valorado entre los 34 proyectos que se presentaron a esta convocatoria. Durante los días 2, 3 y 4 de mayo, se celebra en la UNED de Barbastro el Congreso Internacional 50 años de novela española, 1970-2019, conmemorativo de la quincuagésima edición del Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro. El Congreso repasa las líneas de evolución histórico-literaria de la narrativa española en las últimas cinco décadas. Está organizado por el Ayuntamiento de Barbastro, en colaboración con la UNED de Barbastro, la institución Fernando el Católico y el colectivo Transficción Relatos de la Transición. Y dirigido por Agustín Faro Forteza, doctor profesor-tutor del Centro de la UNED de Barbastro, José Luis Calvo Carilla, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza, y María Ángeles Naval, doctora en Filología Española y profesora titular del Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza. Dentro de los actos del Congreso, el jueves 2 de mayo, tuvo lugar la proyección de la película La luz prodigiosa, de Miguel Hermoso. Esta película, realizada en 2013, está basada en la obra homónima ganadora del Premio Internacional de novela corta Ciudad de Barbastro en el año 1991, de Fernando Marías, quien también asistió a la proyección de la película. El 18 de agosto de 1936, se cometió uno de los más viles crímenes de la Guerra Civil Española. El asesinato de Federico García Lorca. No le diga a nadie, a nadie, este hombre está aquí. O al menos, eso nos cuenta la historia. Aquí dice que a García Lorca lo fusilaron el 18 de agosto de 1936, más o menos cuando yo te encontré. Pero, ¿y si la leyenda continuase viva? Os recordamos que con motivo de la celebración del Congreso Internacional de Novela Española, la librería Valentina Cancer, de la UNED de Barbastro, ha puesto a disposición del público una serie de novelas y libros de autores destacados relacionados con el Congreso. Durante los días 3 y 4 de mayo, ha tenido lugar el curso Introducción a Tecnologías Big Data en la sede de la UNED de Barbastro. El curso ha sido impartido por Salvador Ross y Agustín Caminero, profesores del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETS Ingeniería Informática de la UNED, con el objetivo de comprender qué es el Big Data, así como algunas de las herramientas más importantes de estas tecnologías. Del 6 al 18 de mayo podrá visitarse en la Sala Azueras de la UNED de Barbastro la exposición Bullying, Inclusion Positive Slogans. La exposición recoge los trabajos realizados por los alumnos de los centros educativos IES Martínez Vargas, junto al CEI Pedro I de Barbastro y otros dos centros educativos europeos de Saldus, en Letonia, y Zagreb, en Croacia, que forman parte del proyecto Erasmus Plus K2.19, titulado BiHav. Este proyecto, de dos años de duración, ha apostado fundamentalmente por mejorar el ambiente de los centros educativos, trabajando la inclusión a todos los niveles, el positivismo y la detección de casos de acoso. El 13 de mayo, a las 19 horas, tenemos una nueva cita de Cine Debate en francés, esta vez con la proyección de la película Les Prénoms. Esta divertida comedia francesa, escrita y dirigida por Alexandre de la Patelière y Mathieu de la Porte, es la adaptación cinematográfica de la obra de teatro homónima, escrita por los mismos autores. La película se proyectará en el aula magna de la UNED de Barbastro y la entrada es libre. Le barbu, lui, c'est Pierre, mon beau-frère, ma mère, Françoise, tu huiles bien le couscousier, tu verses à la semoule, et ma sœur, Babou, ma sœur, quoi. Qu'est-ce que tu fous ? Je t'essaie de penser à autre chose. Si tu veux penser à autre chose, t'as qu'à mettre le couvert. Le pingouin avec le trombone, c'est Claude, le meilleur ami de la famille. Et la bombe, là, c'est Anna, ma femme. C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. C'est mauvais pour ton fils. Eh bah, tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh bah, il sera joqué. Ah, mon fils, regardez, il a les yeux de son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms ? On en a même une assez précise. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ce qui est bon en famille, c'est qu'on peut tout se dire. Ça vous a pas plu, alors ? C'est complètement faible, ma pauvre fille ! J'ai pas de cours de prénoms à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants à Paulette et Myrtille ! Stop ! Stop ! Bon, stop. Reprenons avec calme et sérénité. T'es content, toi ? Bah, voilà ce qui se passe quand on choisit un prénom pareil. Arrête, Pierre, maintenant, stop ! Salut, maman. Écoute, très très chouette. Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans ? C'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû truiner. C'était un mi-cadeau, connard ! Tout le monde s'est régalé. Non, mange, j'ai ré... Ta gueule ! L'ambiance était très bonne, oui. Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça ? T'as toujours été célibataire. Tu vis dans le marais. Tu fais des manucures. T'écoutes Étienne Dao. Étienne Dao, putain de Claude. Va, dit Dao, ah, dit Dao. Tabou ! On comprend pourquoi les bédouins mangent sans leurs femmes. Oui, 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 j'ai suivi d'Arcette, oui, oui. J'ai le plan entre les mains, il ne reste plus une miette. El jueves, 14 de mayo, à las 19h30, tendrá lugar la conferencia titulada «El derecho civil aragonès, hoy, una perspectiva práctica ». Comme lección de clausura de la Universidad de la Experiencia, en Barbastro, Que sera impartida por don Javier Hernández García, Lugarteniente del Justicia de Aragón. Tambien, los alumnos de la UNED Senior en Fraga, Podrán disfrutar de esta interesante conferencia, el día 27 de mayo. Aprovechamos para avisaros de que, Por motivos relacionados con la celebración de las elecciones municipales, La exposición Me acuerdo, de Vicente García Plana, Podrá visitarse hasta el 23 de mayo, Y no hasta el 25 como estaba previsto. Nos despedimos, pero antes, Os recordamos que a partir del mes de septiembre de este año, Podrás cursar el Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos en Barbastro. El IES Martínez Vargas y la UNED Barbastro te ofrecen esta atractiva oferta educativa. Infórmate en www.unedbarbastro.es Barra formación guión bajo profesional. Hasta pronto. A partir del mes de septiembre de este año, Podrás estudiar el Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos en Barbastro. Si has terminado el bachillerato o si tienes un título de FP de grado medio o de técnico superior o especialista. Si has superado COU o tienes cualquier título universitario, O si has superado las pruebas de acceso a ciclos de grado superior o a la universidad para mayores de 25 años, Puedes acceder al nuevo ciclo superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Si quieres trabajar en el mundo del cine, la televisión o los espectáculos, Si quieres formar tu propia empresa de producción audiovisual o convertirte en un youtuber profesional, Esta es tu oportunidad. Aprenderás a escribir guiones, a grabar, a editar para cine, para televisión, para publicidad. Harás cortometrajes, documentales, programas de televisión, teatro y espectáculos en directo. A partir del curso 2019-2020, el Instituto Martínez Vargas y la UNED de Barbastro te ofrecen esta opción educativa. Infórmate en la web y no dejes pasar esta oportunidad. Te estaremos esperando.